El romance de Genji es una novela clásica de la literatura japonesa, considerada como muchos como la novela más antigua de la historia, escrita alrededor del año 1000 por Murasaki Shikibu, una mujer de la hernaleza, que formaba parte de la corte de la emperatriz a final del siglo X y comienzo del siglo XI. Es considerada la autora, aunque en la obra no figura ningún autor. La novela de Genji, o romance, que cuenta con 54 capítulos, se considera la obra maestra de la dinastía japonesa. Tanto por extensión, contenidos y la calidad literaria de la obra, es considerada una de las más influyentes dentro de la literatura japonesa. Es una novela de corte moderno, que narra la vida preolítica y amorosa del príncipe Genji y de sus descendientes, reflejando la vida de la corte imperial japonesa. Al tiempo que describe las memorizaciones derivadas de la poligamia usal de la época, también refleja el carácter fugar de la vida. La obra recoge la vida del hijo de un emperador japonés, conocido por lectores como Shinin Genji. Por razones políticas, Genji es relegado a la condición de Pebreyo, dándole el nombre de Minamoto, para poder realizar una carrera como un funcionario especial. De esta manera, el personaje puede moverse en dos esferas, la imperial y la prebella. Genji era el segundo hijo de un antiguo emperador y una concubina de bajo rango. Su madre muere cuando Genji tiene tres años, sumiendo al emperador en una gran tristeza, ya que no puede olvidarla. Cuando oye hablar de una mujer, la señora Fujo Shibu, que se parece a ella, le hará su esposa. Genji también queda fascinado por ella. Visita en Calle Maya, un área montañoso y rural del norte de Kioto, y allí encuentra una preciosa niña de diez años, por la que se siente subyugado. Murasaki, que es sobrina de la señora Fujistubo, la secuestra, la lleva a su palacio y la educará por ser su mujer ideal. Durante ese tiempo, Genji también se encuentra de forma secreta con la señora Huzi Shubo, que le engendrará un hijo. Todo el mundo, excepto los dos enamorados, creen que el padre de la criatura es el emperador. El hijo del emperador se convierte en heredero de la corona y la señora Fujistubo en la emperatriz. Genji y Fujistubo juran mantener el secreto. Genji se reconcilia con su esposa, Ladi Aoi, y ella da a luz un hijo, aunque muere poco después. Encuentra consuelo en Murasaki, con quien termina casándose. El padre de Genji, emperador, muere y sus enemigos políticos toman el poder. Entonces, otro asunto secreto de los amores de Genji sale a la luz. Genji y una concubina de su hermano, el emperador de Suzuku, son descubiertos cuando se encuentran a escondidas. Al emperador no le molestan estos encuentros de Genji con la mujer, pero tiene el deber de castigarle, por lo que es exilado en la ciudad de Suma. Allí, un próspero hombre de Akashí acoge a Genji, que mantiene una relación amorosa con su hija. Ella da a luz una hija que se convertirá más tarde en emperatriz. Vuelve del exilio triunfrante, reclamado por el emperador. El nuevo emperador, Reizei, sabe que Genji es su verdadero padre y eleva el rango de Genji lo más alto posible. Se casa con otra esposa, la llamada tercera princesa, y tendrá un hijo, Kauru. Esta nueva boda de Genji afecta y modifica la relación entre él y Murasaki, quien muere. Genji le asube, bribe apenas unos años, tras alejarse de la vida mundana. El resto de la vida es conocida como los capítulos Uji. Estos capítulos se siguen a Nehau y Kauru, que son grandes amigos. Nehau es un príncipe imperial, el hijo de la hija de Genji, la actual emperatriz. Ahora que reen... ¡Ah, ha pecado! Kauru es reconocido como hijo de Genji, pero en realidad es hijo de su sobrino. Se muestra una realidad entre ambos personajes, por las hijas de un principal imperial, que vive en Uji, una ubicación situada a cierta distancia de la capital. El cuento termina bruscamente mostrando a Kauru, preguntando si la chica ama, ha sido escondida por Nehau. En la publicación se incluyen 765 poemas cortos, de los que incluimos algunos. Si mi corazón puro brilla, la luna piensa que esa luz le pertenece. Ser consciente de la benevolencia y seguir el camino que conduce a la bondad es la auténtica felicidad. Ha llegado él a quien tanto esperaba. Ahora que estamos juntos, ¿qué más quiero desear? Por doloroso que sea verlo partir de noche, mucho mejor ha sido que hacerlo cuando la grisácea luz del amanecer, tan cruelmente te arranca de mirado.